La ceremonia de inauguración del Festival Cultural de Mayo 2013, bienvenido a la Francia. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la ceremonia de inauguración del Festival Cultural de Mayo 2013. Bienvenidos todos, bienvenida a Francia. Daremos inicio a este acto dando la bienvenida a las autoridades que presiden esta ceremonia. Agradecemos la presencia del Director General del Festival Cultural de Mayo, el Maestro Sergio Alejandro Matos Uribe. Nos acompaña la Secretaria de Cultura del Gobierno de Jalisco, la doctora Miriam Bachelet Español. Agradecemos la presencia de la Diputada Federal y Presidenta de la Comisión de Cultura, Margarita Saldaña Hernández. Nos acompaña el Director del Consejo de Cooperación y Acción Cultural del Instituto Francés de América Latina, Alain Mourdeau. Damos la bienvenida al Presidente Municipal de Guadalajara, Ingeniero Ramiro Hernández García. Nos acompaña también el Director General de Asuntos Internacionales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, José Luis Martínez. Damos la bienvenida a la excelentísima señora Elizabeth Betón de Ler, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Francesa en México. Y presidiendo este acto, damos la bienvenida al Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. A continuación, hace uso la palabra el Maestro Sergio Alejandro Matos Uribe, Director General del Festival Cultural de Mayo. Gracias.